Fundamentalmente en el área económica, también en otras, encontramos un largo proceso de parche sobre parche y medidas que a veces hasta se contradecían entre sí y que habían llevado al país a una situación de gran inestabilidad, entre otras cosas con inflación reprimida por efectos de la campaña y otros desajustes de la economía. La tasa de inflación en la primera semana de diciembre estaba en el orden del 1% diario, lo cual proyecta un 45% mensual y llega a niveles anuales del 3.500%. Claramente esa inflación reprimida se estaba transformando en una hiperinflación. A la semana siguiente, luego de asumir, esta tasa de inflación ya estaba en el 1,2% mensual, lo cual da proyecciones de arriba del 7.000% al año. Como un reflejo de esto, la inflación mayorista del mes de diciembre dio el 54%, lo cual claramente verifica estas proyecciones. Dado este problema, sumado a otros, ya que había un faltante de caja en el Banco Central de 12.000 millones de dólares, a los 10 días de asumir había un vencimiento de deuda de 800 millones y otros problemas, como deudas acumuladas con importadores por 50.000 millones y deuda flotante de la Administración Pública Nacional por el equivalente a 90.000 millones de dólares, tal como se había planificado en la etapa previa con el presidente Milley, con el ministro Caputo y su equipo, se atacó el problema de raíz. La raíz del problema, como explicó el ministro Luis Caputo el mismo 12 de diciembre, y creo que por primera vez con mucha claridad para los argentinos, es el exceso del gasto y el déficit que esto genera y los mecanismos que luego se utilizan para financiarlo. Encontramos un desequilibrio fiscal a nivel del Tesoro de 5 puntos del PBI y a nivel del Banco Central de 10 puntos del PBI, más el faltante de caja o el déficit que comentamos antes. Con lo cual, como dije, el objetivo fue atacar esto de manera directa, ir a una macro ordenada y empezar un proceso de disciplina fiscal y monetaria como la Argentina hace tiempo que no transitaba. Entendimos el nivel de convicción que había detrás de estas medidas y esa inflación del mes de diciembre terminó en un número que es muy alto, de 25,5%, pero que es casi la mitad de lo que estaba proyectando a inicios del mes. A partir de ahí, hemos iniciado un camino descendente de la inflación con 20 puntos en enero, un poco más de 13 puntos en febrero, 11 puntos en marzo y ayer el INDEC dio el índice de inflación del mes de abril a nivel de consumidor con 8,8%. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!